Faltaban un par de minutos para las 10 de la mañana de este martes, cuando todas las corporaciones de seguridad fueron llamadas tras la ocurrencia de un robo a mano armada ocurrido en la sucursal Bancomer ubicada en el boulevard Domingo Arrieta, a la altura del fraccionamiento Saop. Hasta ahí, llegó un sujeto que tenía una gorra puesta y el rostro semicubierto, mismo que al ingresar realizó un disparo disuasivo, con el fin de asustar a las víctimas. De acuerdo a datos obtenidos por este medio de comunicación, el sujeto se dirigió a dos de las cajas y amenazó a las personas responsables con un revólver cromado, mismo que sirvió para que le entregaran 50 mil pesos en efectivo. Enseguida salió corriendo, para después subir a un vehículo cuyas características se desconocen y huir de la escena, pese al operativo que de inmediato se montó por parte de las policías municipal, estatal e investigadora de delitos. Esta imagen obtenida por tiempo y espacio, muestra el momento en el que sujeto se encuentra frente a las cajeras con un revólver en la mano y el rostro semicubierto, al tiempo que cuentavientes se están agachando. Esta otra imagen deja a la vista el orificio que en el techo de la sucursal quedó, luego del disparo que inicialmente realizó para asustar a las personas que en el interior estaban. Sin embargo, el hecho de que estuviera con el rostro cubierto no fue suficiente para que se obtuvieran características que permiten pensar que este sujeto estuvo involucrado ya en otros atracos. Esta imagen muestra la mayor parte de sus características físicas y corresponde a un asalto cometido el pasado 3 de abril en una sucursal de la caja Hipódromo ubicada en el Boulevard Durango, a solo un par de kilómetros de distancia de donde ocurrió el atraco de este martes. Las diferentes corporaciones realizan ya lo pertinente para dar con el paradero de este sujeto, que se sospecha podría estar implicado en más delitos de este tipo ocurridos en años anteriores.